El gobierno del presidente francés Emmanuel Macron rechazó la oferta de una mediación planteada por los sindicatos este martes, el mismo día en que la décima jornada de protestas a nivel nacional contra la reforma de las pensiones registró una menor participación que la anterior. El portavoz del gobierno, Olivier Végan, rechazó de forma tajante la propuesta sindical de buscar una mediación que ayude a superar la crisis social y política que vive Francia desde hace semanas a cambio de aparcar la aplicación de la reforma. Los principales líderes sindicales recibieron la negativa mientras que se disponían a comenzar las 250 manifestaciones convocadas por todo el país. La participación en las marchas mostró un claro descenso respecto a otras convocatorias con menos manifestantes en París, así como en el resto de ciudades. Según el sindicato CGT, en París se concentraron 450.000 personas frente a las 800.000 del pasado jueves cuando marcaron un récord. En París, la multitud se congregó a partir de la simbólica Plaza de la República, escenario de algunas de las concentraciones más importantes de la historia del país. La puesta en escena reflejó el profundo malestar contra Macron plasmada en los carteles y cánticos contra él, algunos rescatados de la época de los chalecos amarillos, la revuelta popular que desde finales de 2018 puso en apuros al presidente. Aunque la protesta era pacífica y los sindicatos han condenado los brotes violentos generados por pequeños grupos radicales, aún se produjeron algunos incidentes con cargas por parte de agentes antidisturbios y a media tarde, hora local, había ya 22 detenidos.